Hoy quise escribir tonada de amor para aquella flor que supe creer que mi corazón entero entregué y todo mi cuerpo se hacía por ti. Quisiera tener hoy la impresión que en verso le diga el cariño que ayer tal vez por temor no le supe dar y que el alcohol dejándome así un solo tan triste con el recuerdo de su piel en mi piel y de mi boca en su boca en mi piel y de mis manos recorriéndole. Quisiera tener hoy la inspiración de aquel tonto error ya lo comprendí. Le pido perdón y que vuelva a mí que extraño su amor y su olor al asimil y atreve de cuidarla. Cuenta puso de flor rendida en mi corazón la quiero temer ya no aguanto más con tanto dolor no puedo vivir sintiéndome así tan solo tan triste con el recuerdo de su piel en mi piel y de mi boca en su boca en mi piel y de mis manos recorriéndole. La unidad le pido un favor Le cuente a mi amor le cuente a mi mamá que al fin comprendí que el amor es frágil como lo que es la flor que el agua en elniego y el agua en mi piel y en la comprensión y el sol que se ha inhibido una luz y pasilo dejándome calma profundo emoción, y si el sol no alcanza con el corazón cante a la herido con la amor. Tan solo, tan triste, con él me vuelvo de su pimpín Y de mi boca en su boca me pide Y de mis manos recorriéndole Gracias Adiós hermanos, te quiero, buen día